Durante un operativo realizado en Puerto Peñasco, Sonora, fueron asegurados 1.4 toneladas de marihuana y 450 kilos de metanfetaminas, por parte de elementos de la Secretaría de Marina Armada de México, SEMAR. La dependencia informó que con el apoyo de un helicóptero Mi-17, personal de la Armada reportó, el pasado viernes, la presencia de una embarcación en situación de abandono, en las inmediaciones de Puerto Libertad, por lo que unidades navales y terrestres procedieron a su intercepción. El operativo fue realizado por elementos de la Cuarta Región Naval y del Sector Naval de Puerto Peñasco, en funciones de guardia costera, para la recuperación de la embarcación y la carga abandonada. En el interior del bote fueron encontrados 151 paquetes que contenían marihuana, con un peso aproximado de 1.490 kilos, así como 19 paquetes con metanfetaminas, con un peso aproximado de 450 kilos. La SEMAR agregó que el personal de la dependencia procedió a asegurar la carga y la embarcación menor para transportarla para su resguardo y posterior puesta a disposición ante el agente de la Fiscalía General de la República, FGR, en Hermosillo, Sonora. El Ministerio Público Federal realizará las pruebas para la determinación del peso ministerial e integración de la carpeta de investigación.